What? Miren esto chicos, una sección de carne de perro, salchichas de perro, venden hasta huevos congelados, miren esto, es carne de cocodrilo, carne en bistec de canguro, aprecian mis pálidos melones. Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Mi Casa Tu Casa, el día de hoy como ya habrán visto en el título de este video, vamos a visitar un supermercado australiano, este fue un tag que ya hace tiempo se inventaron, creo que fue Luisito Comunica o Rix, no me acuerdo muy bien, pero la verdad nunca he visto un video de estos en Australia, entonces vámonos ya, pero antes no porque sea Halloween, sino porque somos superhéroes en dos ruedas, pongámonos nuestra armadura de Power Ranger. Ahora sí, al supermercado y más allá, vámonos. Pero miren quién está por aquí, es la hermosa, la princesa, la muñeca de la casa y chéquense esto chicos, boom, tiene luces, la muñeca tiene luces ahora, está un poco sucia como pueden ver, tiene que pegarse un duchazo, un baño, la hermosa, la preciosa, tenemos que darle un baño muy pronto y muy pronto chicos, estaré haciendo videos sobre esta moto hermosa. Van a hacer motovlogs, sino que no he tenido tiempo la verdad, pero muy pronto estaremos de regreso con nuestra bebé. Mientras tanto, a lo que vinimos. Chicos, el video pasado que hice sobre la moto, ¿se acuerdan de comprando mi primer moto? Y bueno, en el otro video, he hecho dos videos sobre mi moto. Ustedes me dieron super duro, super duro en los comentarios. ¿Por qué no calenté la moto? ¿Cómo se le ocurre estarle pegando esos arrancones? Pues resulta que yo sí calenté la moto. La moto estaba bien calentita. Obviamente que por la naturaleza del video que estaba haciendo, tenía que hacer parecer como si fuera la primera vez que la prendiera, pero obvio yo ya la había prendido, ya la había calentado. Esta moto por lo que está nueva, pues no la he llevado a los 80 kilómetros todavía. No la he llevado más de 6.000 o 7.000 RPM o revoluciones como se dice en español, precisamente porque es nueva. Y pues aquí estamos chicos, me salí tantito para mostrarles qué hay afuera del supermercado. Ahí está el supermercado, se llama Kohl's, que es una marca súper grande acá en Australia. Las más grandes son Woolworths y Kohl's. A un lado hay un centro médico y al otro lado hay un restaurante de kebab. Este supermercado chicos es bastante pequeño, pero normalmente son bien grandes, que es la sección de licores. Ahora vamos por el carrito, normalmente en la mayoría de centros comerciales tienes que poner un dólar por acá y luego coges el carrito y cuando te vayas del centro comercial lo devuelven, te devuelven el dólar. Como les venía diciendo chicos, los barrios en Australia son, o suburbios como le dicen acá, son como pequeños pueblos, pequeñas ciudades. En el sentido que lo tienen todo la verdad, tienen su supermercado, su cinema, su hospital, su escuela privada, pública, todo. Entonces la verdad muchas veces no tienen necesidad de ir al centro de Sydney o centro comercial de la ciudad como tal. Estamos ahora en la sección de frutas, miren esta papaya, la famosa papaya, famosa papaya en Colombia. Las frutas acá son súper costosas, miren esta papaya vale 5.90 dólares australianos por kilo. Wow, o sea, si pesa más de un kilo pues vale más de 5.90. 5.90 dólares vienen siendo más o menos unos 13.000 pesos colombianos. 13.000 pesos colombianos por una papaya, wow, carísimo. Cada dólar en el momento está en 2.000, casi 2.300 pesos, entonces para no hacer tanta conversión, pues ustedes multipliquen. Aprecien mis pálidos melones. Estos meloncitos pálidos valen 3 dólares y están especial, lo que está en amarillo quiere decir que está en especial. 3 dólares son como más o menos unos 7.000 pesos colombianos, bueno, no está tan mal. La piña para la niña están 2 dólares con 90. El famoso kiwi, 8 por 3 dólares no está tan mal. Y esa es como la versión del maracuyá colombiano, acá se llama passion fruit y venden 3 por 4 dólares. Oh, hermosas naranjas. Ese sí no está nada mal, vale 6 dólares con 50 y son 3 kilos. Vienen como unas 20 naranjas más o menos. Aquí están los limones que los venden individuales. Chicos, acá los limones son súper caros, valen 1 dólar con 50. 1 dólar con 50 por un limoncito que en Sudamérica son súper baratos. Aquí en Australia venden muchos híbridos. Híbridos quiere decir como frutas alienígenas. No mentiras, frutas alienígenas, no. Que son cruzadas con otras frutas. Esta se llama grapefruit y por dentro es casi que roja. Miren la calabaza para este Halloween, para hacer una carita aquí bien bonita en la calabaza. Vale 2 dólares con 50 por kilo. Algo que yo siempre compro porque soy un perezoso son estas. Que vienen así como mezcladitas con zanahoria, con todo esto, con cebolla. Miren la cantidad de nueces que hay acá. Sí, a los australianos les encantan las nueces. Y son súper caras. Miren este paquetico de almendras aún más. Vale 9 dólares. 9 dólares por este paquetico por 400 gramos. Una de las cosas que noté cuando llegué acá a Australia fue que las papas, esas papitas en bolsa, vienen en muchísimos diferentes sabores. Y algunos de ellos son como muy extraños también. Y las que en Colombia se llaman margaritas y en México sabritas, aquí son smiths. Mr. and Mrs. Smith. Sabores extraños como papas de camarón, papas de vinagreta de champaña y cebolla. Cebolla. Papas de la abuelita que protege un gran queso. Papas del abuelito protector de vegetales. Papas hechas a mano por gente, playera. Por supuesto las Pringles americanas. Pero acá la venden con un sabor a meat pie. Meat pie es como una tartica de hojaldre con carne por dentro que es muy australiana. Y la lista continúa con sabores bien extraños, pero no tenemos todo el día para este video. Entonces vayamos a la próxima sección. Ahora estamos en la sección de jugos. Los jugos en Australia desafortunadamente no son tan deliciosos como los colombianos. En Colombia siempre tomamos pues jugos súper frescos, recién hechos en la licuadora. Súper ricos, dulcecitos, jugos colombianos. Pero desafortunadamente acá en Australia todos los jugos son como ya vienen preparados. Y la verdad los mezclan hartísimo. Como por ejemplo miren el jugo de manzana, mango y banana. Todos los tres aquí mezclados. Jugo de tomate, si escucharon bien, jugo de tomate. Naranja, agua de coco, piña y passion fruit que es una fruta parecida al maracuyá colombiano. Jugo de remolacha, sandía, piña, pera, lima, remolacha y agua de coco. Wow, está súper saludable. A mí personalmente no me gustan las papas fritas ni los jugos acá en Australia. Porque no sé, yo prefiero más las cosas como naturales, como recién hechas, como en Colombia. Además que las frutas colombianas son súper dulces, súper ricas. Y las papas fritas en Colombia, no sé, saben diferentes, saben más ricos. Miren el tamaño de la sección de congelados. Toda esta pared largota y allá al fondo hay otra pared. Son puros congelados. A los australianos les encantan. Y como yo soy un reverendo perezoso, pues la mayor parte de mi dieta son de comidas congeladas, comidas instantáneas. A los australianos les encanta la comida instantánea porque pues algunos son perezosos como yo. Y pues obviamente compramos todo lo que esté en amarillito porque quiere decir que están descontados. Vean, esto vale 5 dólares, que es una cajita pues más o menos. Pizza de todos los sabores, los colores, los olores que quieras encontrar congelados. Croqueta, nuggets de vegetales. Estas pequeñas cositas son dimsins, que son como dumplings. Estos precisamente son los dumplings que tienen vegetales o carne por dentro, son deliciosos. Y valen 7 dólares con 50 también. Venden hasta huevos congelados. Sweet egg custard pan. Huevos congelados. Y son chinos. Chicos, como ustedes ya sabrán, Australia es un país súper, súper multicultural. Entonces las comidas que venden acá pues son de todas partes del mundo. Encuentran muchísimas cosas de Asia más que todo, pues por la cercanía que tenemos a Asia. Aún no sé qué tan malo sea comer comida instantánea. No me he tomado la tarea de averiguar, de investigar. Pero pues sé que los preservativos no es algo muy bueno. Los preservativos que sí son buenos chicos son los condones. Como ya otros youtubers lo han dicho, nos tenemos que cuidar demasiado. No tengo que recordarles chicos, pero acuérdense que los condones no solo previenen el embarazo, pero también previenen enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuídate. Acuérdate que sin condón... Ni pido. Miren esta sección chicos, es toda una sección de carne para perritos. ¡Wow! Hay salchichas pequeñas, salchichas medianas, salchichas gigantescas, croquetas de pollo con vegetales y pasta para tu perrito, yogur para perro y obvio no nos podemos olvidar de nuestros amigos felinos. Si eres un perrito australiano que ve este video, déjame decirte, sacaste una muy buena vida. Esta es la otra parte de la sección de perritos. Tiene comida enlatada para perritos y gatos también. Una sección súper grande para tus mascotas. Pirulay, eres australiano y la estás pasando delicioso porque aquí sí te cuidan mucho. Y tú también, Fifi. Algo que me encanta de este país chicos es que no hay perritos o gaticos callejeros. Eso me fascina que cuiden a las mascotas. No hay ni uno solo en la calle y eso está súper genial. Bueno, ya creo que vamos a tener que empezar a hablar muy pasito, más pasito que ahora porque los de seguridad me están mirando hace mucho rato. Y esta ya viene siendo la sección de carnes para humanos de toda clase de salchicha. Miren esto. Es carne de cocodrilo. Salchichas de cocodrilo. Pobre cocodrilo. Cola de cocodrilo. What? Salchichas de canguro. Carne en bistec de canguro. Carne molida de canguro. Dato curioso. Como ya les había dicho antes, Australia es uno de los pocos países que se come sus animalitos emblemáticos que son el emio y el canguro. Miren, pobrecito. Es un conejo. Estas son las paticas de atrás. Ah, no. Estas son las paticas de atrás y estas son las de adelante. El rabito del conejo. Ay, pobrecito. Vale 19 dólares. Guau, 20 dólares por un conejo entero. Menos mal no tiene la cabeza. Y algo que definitivamente no puede faltar. El papel higiénico. Ese es el que yo compro. Se llama Emporia. Compro este porque es de cuatro capas. Vienen seis rollos y vale 5 dólares con 50. Que pues no está tan mal. Porque es muy importante cuidar tu colita. Compra papel Emporia. Chicos, no falta decir que a mí nadie me está patrocinando. Entonces, nada de estas marcas me está pagando absolutamente nada. Esta es la sección de dulces, de chocolates. La verdad, por lo único que me gusta esta sección es por esta clase de chocolates. Lindt Chocolate es una marca suiza y es súper deliciosa. Ferrero Rocher que casi no me gustan ya porque la verdad eso acá son súper comunes. La verdad, los dulces de acá no me gustan casi. Son mucho mejores los de Colombia, los de Sudamérica. Dulces, deliciosos, colombianos. Los extraño con todo mi corazón. A propósito, uno de los videos más recientes que he hecho son australianos probando dulces colombianos. Entonces, mírenlo acá, por favor, vayan porque está súper genial. Yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Algo que ya había mencionado en mi canal, chicos, es que acá en Australia tú mismo pagas por tus cosas. Vea, lo pones acá. La máquina te habla y todo. Lo cual está súper genial porque no tienes que hacer filas. No tienes que esperar un resto de tiempo para que la señora te atienda. Y como andamos en moto, chicos, nos toca poner todo nuestro mercado en nuestro maletín. Nuestro maletín viajero e irnos en nuestra moto pareciéndonos una tortuga ninja. Lo del autoservicio, pues me parece bueno en cierta forma desde el punto de vista del cliente. Pero pues es como la revolución industrial, ¿no? Que las máquinas están tomando el control. Entonces, pues ya no contratan gente para que esté en las cajas registradoras. Entonces, esa es la única parte que no me gusta. Pero bueno, chicos, ya me empezaron a mirar súper raros los de seguridad. Entonces, yo creo que ese ya es el final de nuestro video. Donde dejamos parqueada a nuestra hermosa princesa. Aquí está la hermosa. La encontramos. Chicos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, déjenme en los comentarios qué clase de videos quieren que siga haciendo. No lo olviden. Y no me olviden. Los quiero mucho. Bye. Bye.